Música Ortega arremete contra Colombia y acusa a Duque de agredir a Nicaragua tras el fallo de la CIG. Managua exige a Bogotá el cumplimiento de la sentencia y dice que el ejército continuará haciendo patrullajes en esos territorios, 75.000 kilómetros que Nicaragua logró recuperar. Daniel Ortega acusó este jueves a su homólogo colombiano. Antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Iván Duque, de haber insultado y agredido a Nicaragua al no querer reconocer, según dijo, el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIG, sobre los derechos de Nicaragua en el mar canive. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Así mismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área. Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, así como defender de manera irrestricta y permanente a su población. También lo es defender los más altos intereses de Colombia en el mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no hay, no puede haber titubeos ni ambigüedades. La decisión de mi gobierno es cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con determinación y patriotismo. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios. La reacción de Duque se dio luego de conocer el nuevo fallo de la Corte de la Haya. Determinó que su país ha violado la soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y le ordenó cesar de forma inmediata esa conducta. Ortega, que no aparecía en público desde el 24 de marzo, al referirse a la sentencia de la CIG, dijo que Colombia debe cumplirla, y acto seguido volvió a acusar al país suramericano de ser un narcoestado diciendo que ese gobierno tiene sus bases en el narcotráfico. El mayor productor de la droga. Pusó de asesinar a miles de colombianos y señaló a Estados Unidos y a Europa de protegerlo, porque supuestamente los abastece de drogas por ser los principales consumidores. Los gobernantes norteamericanos y los europeos, de esa manera, están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Son los grandes consumidores. Flanqueado por Rosario Murillo, el canciller Denis Moncada, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el jefe del ejército, Julio César Avilés, y su consuegro y director de la policía, Francisco Díaz, todos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos, Ortega aseguró que tanto el ejército como la policía han estado patrullando las aguas del mar Caribe limítrofes con Colombia según el fallo de la Corte Internacional, y que lo seguirán haciendo en los 75.000 kilómetros cuadrados que Nicaragua logró recuperar. El ejército va a continuar haciendo sus labores de patrullaje en esos territorios. Se quejó de la reacción del presidente colombiano Iván Duque. Lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua, en lugar de decir que van a acatar el fallo. Agregó que los colombianos se muestran retadores frente al máximo tribunal mundial porque se están portando igual que quienes son sus grandes protectores que tienen bases militares, los gobernantes de Estados Unidos. En lugar de decir que van a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua. y apostando a que ellos no se mueven de sus posiciones. ¿Qué les hace ser tan retadores? Porque ellos están retando a la máxima autoridad que tienen los pueblos del mundo para dilucidar este tipo de problemas que es la Corte Internacional de Justicia de la Vida. ¿Quiénes son los gobernantes de Estados Unidos? Los fabricantes de armas. Los demócratas y republicanos responden a los fabricantes de armas, acusó. El presidente colombiano aseguró este jueves, tras conocer la sentencia de la CIG, que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Ante tales declaraciones del mandatario colombiano, Ortega exigió a Colombia que respete y cumpla con dicha sentencia, respetando el derecho internacional. Y le demandamos, le exigimos, a Colombia que acaten el fallo, dijo para luego asegurar que se trata de una sentencia clara, irrebatible, con la potencia de la justicia, una sentencia demoledora. Que den un paso en respeto al derecho internacional y en respeto a la paz. Los gobiernos de esos países, Estados Unidos y Colombia, no respetan la ley y se mueven en el mundo con el uso de la fuerza y no les importa que estén rompiendo con acuerdos, tratados internacionales que ellos mismos firmaron y que luego actúan como si no existieran, agregó Ortega. Y se están portando igual de quienes son sus grandes protectores. Quienes tienen integrada base ahí en Colombia. Los gobernantes norteamericanos. ¿Y quiénes gobiernan los Estados Unidos? Los fabricantes de armas. Esos son los que gobiernan Estados Unidos. Los grandes fabricantes de armas. Ahí, esos que llaman partido demócrata, partido republicano, no son más que manifestaciones políticas que al final de cuentas, cuando ya están en el gobierno, responden a los fabricantes de armas mientras Colombia mueve sus embarcaciones de guerra, sus naves de guerra en aguas que no les pertenecen. No les pertenecen. Desde el año 2012 ha desconocido el Estado colombiano. Nosotros esperamos que las palabras, las expresiones del presidente de Colombia se queden en palabras y no pasen a tratar de violentar lo que es un derecho que ha sido reconocido desde el año 2012. Ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia. Ya hablaba, hasta el momento del gobierno de Colombia pues dudamos totalmente que estén dispuestos a acatar el fallo. Nosotros sí, en nombre de nuestro pueblo, les demandamos, les exigimos que acaten el fallo. Eso significa que estén rompiendo con acuerdos contratados que están consignados en los organismos internacionales que ellos mismos firmaron pero que luego como que no existieran. no olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.